Bienvenidos a mi canal, soy Cesarina, mi canal es Cesarina Galaxy. Hoy día vamos a aprender a preparar una agua de linaza. Esta linaza, que es tan famosa y todos queremos de todas maneras conocer más de ella, es una semilla preciada desde la antigüedad. Y era usada tanto como alimento como medicina. Ahora las investigaciones científicas nos dicen que en realidad es muy buena y es eficiente para muchas cosas, el organismo trabaje perfectamente. Muy bien, vamos a conocer más de la linaza. Pero antes, ustedes saben que la linaza es una rica fuente de omega 3. El omega 3 no solamente lo encontramos en la linaza, también lo encontramos en esta semilla muy pequeñita que se llama chía, la semilla de chía. Bueno, pero la semilla de chía, ¿cuál es la diferencia entre el omega 3 que existe en la semilla de chía y el de la semilla de linaza? Bueno, la semilla de chía contiene un omega 3 que es un poco más complejo para el organismo digerirlo y utilizarlo. Por eso es que a veces decimos no podemos tomar tanto, tan seguido la chía. Pero en cambio con la linaza sí podemos tomarla cuando a menudo querramos y esta agua de linaza nos va a servir como agua de tiempo o también incluso podemos también tomarla para mejorar nuestra salud, prevenir enfermedades. Bueno, entonces ahora encontramos esta linaza, el omega 3 de esta linaza es un omega 3 que es más básico y por eso podemos fácilmente utilizarlo en diferentes en nuestro organismo. Va a estar, va a ser usado completamente, tanto en el cerebro, por corazón, eficiencia en las membranas, tanto intestinales como también para mejorar la insulina. Hay muchas cosas que se puede decir de la linaza. Es una maravillosa semilla y tiene asombrosas propiedades. Es muy conocida también por sus propiedades antiinflamatorias, antioxidantes, anticancerígenas y fortalecedoras del sistema inmune. Entonces, esta semilla, ¿cómo podemos consumirla? Ya hay un video que ustedes han visto, la mayoría de ustedes han visto, que es ajonjolí y linaza los mejores amigos. En ella, en ese video, la licuamos, ¿no es cierto? Y la agregamos a la avena junto con la ajonjolí y las almendras. En este caso, el agua de linaza nos va a permitir, de todas maneras, extraer todos sus componentes. Ahora, los componentes no solamente es omega-3. La linaza también tiene otras cosas y las investigaciones nos dicen que hay propiedades, por ejemplo, en los lignanos que tiene y que son muy buenas, en los fitestrócanos que tienen y son muy buenas, además tienen fibra, vitaminas, bueno. Detalladamente les voy a decir cada uno de los componentes o lo que se sabe, más o menos en los porcentajes del valor diario nutricionales. Ahora, vamos a hablar más de esta linaza. Primero dice que también lo interesante y que voy a colocar de todas maneras debajo, son los links de estas investigaciones que nos dicen que estas propiedades, antiinflamatorias, anticancerígenas, etcétera, ayudan a mejorar muchas enfermedades. Y las investigaciones nos dicen que nos ayuda a prevenir, por ejemplo, infartos, derrame cerebral, diabetes, desórdenes neurológicos, formación de colesterol en las arterias y prevenir cáncer de mama. También mejora casos de artritis, osteoartritis y además, bueno, conocido también su uso como laxante natural. No por ello, mejor dicho, por esa razón, se le dio de seguro ese nombre griego, linum usitalisium, lisimum, linum usitalisimum, no creo que lo esté pronunciando bien, que significa muy útil y realmente es muy útil. Y vamos a tratar de preparar esta agua de linaza. Es súper fácil, súper sencillo, solamente tiene que tomar la linaza, yo siempre la tengo acá, se me está acabando, voy a comprar más. Y lo que necesitamos es solamente, primero, vamos a lavar las semillas. Podemos colocar 4, 5 o 6 cucharadas de linaza de acuerdo al requerimiento diario que tú tengas. Si, por ejemplo, tomas el licuado de ajo en polín con linaza, entonces probablemente no necesitas tomar 4 o 6 cucharadas en este preparado, sino solamente 4, 3 o 2, dependiendo de más o menos cuánto es tu requerimiento diario, tú le agregas más o no. Entonces, acá tenemos ya 4 cucharadas, vamos a agregar una más, 5 cucharadas en este colador, 5 cucharadas de semillas de linaza. Ahora lo que vamos a hacer es lavarlas, así de sencillo, simplemente abrimos el caño y las enjugamos. Que estén bien lavadas. Muy bien, ahora, una vez que ya está bien lavada la linaza, procedemos a colocar la linaza en esta jarrita. Ahora, esta jarrita no tiene ahorita... Uy, no pueden ver la jarrita. Esta jarrita ahorita no tiene agua, pero le voy a colocar agua, porque esa es la idea. Entonces, colocamos todas las semillas, todas nuestras semillas, lavaditas. Aquí. Muy bien, ahora, bueno, yo tengo agua, este, filtrador de agua. Espero unos segundos, coloco el agua en esta jarrita. Y la lleno toda, porque la idea es que consumamos toda esta agua. Y bueno, este, para mí, por ejemplo, es suficiente una jarra. Puedo también hacerme dos. En la mañana tomar una y en la tarde otra. Bueno, este es una, este, es simplemente así de sencillo. Lo único que tiene que hacer es hacer reposar esto por aproximadamente siete horas. Ahora, o doce horas. Puede, por ejemplo, hacer esto en la noche y a la mañana siguiente, usted puede simplemente colar esto y tomar esta agua. Ahora, si usted cuela esto y toma el agua. En mi caso, por ejemplo, esta es de anoche. Esta es una jarra de anoche. Bueno, ven que se ha sedimentado más. Las semillas están más abajo. Y, este, los componentes empiezan a diluir. Los componentes empiezan a diluir y entonces van, van siendo echados tanto el mocinógeno. Tiene una mocina como un moco. No es cierto. Que va también a quedarse ahí todo, este, diluyéndose en parte. Entonces, aquí tenemos, pareciera que no fuera tan oscuro, tan, este, opaca el agua, ¿no? Parece que no, se han disuelto todavía muchos componentes, pero sí, les muestro. Esta es otra jarra. Esta es la de mi mamá. Esta jarra, ven ustedes que se ve como un poquito más opaca. Bueno, ya, esta opacidad que se da de esta agua, es debido porque los componentes se están diluyendo más. Ahora, ¿por qué es la diferencia entre esta y la anterior? Es que esta tiene más días. O sea, no tiene un día de reposo, sino tiene dos días de reposo. Entonces, este, ella la consume, lo cuela y le vuelve a echar agua. Ahora, igual estás tomando lo mismo, estás tomando la linaza. Bueno, no te quiero confundir. Lo único que tienes que hacer es simplemente colocar de cuatro a seis cucharadas en una jarra, llenarla de agua y dejarla reposar doce horas, siete horas, tomas todo el agua, ¿no? Lo cuelas, tomas todo el agua y luego te va a quedar, te va a quedar las semillas en el fondo de la jarra. Ahora, por ejemplo, en esta taza yo tengo las semillas, están en el fondo. Ahora las vamos a ver mejor cuando lo pase al otro bowl. Este, pero en este caso, por ejemplo, ya es una semilla, ya muchos de los componentes se han disuelto, ¿no? Tiene, este, tenemos componentes que son muy, muy buenos. Vamos a mencionar cada uno de los componentes. Ahora, si yo solamente dejo las semillas y no me tomo, no me tomo las semillas, no estoy aprovechando todo. O sea, podré estar tomando un poquito de los rignanos, podré estar tomando también un poquito de las vitaminas, las que son fiebras solubles, pero no necesariamente estoy tomándome todo lo que se necesite. Lo que se necesita realmente está acá. Y este, la mayoría está acá todavía. Y para extraerlo necesitamos licuarlo. Entonces vamos a pasar esto aquí. El contenido todo lo hemos pasado acá para licuarlo. Vamos a agregar un poquito más de agua nada más. Tengo tantas alas. Ya está. Entonces, se completaron mis 300 mililitros de agua. Y lo único que voy a hacer es licuar esto. Pueden usar también una licuadora, ya que esto está remojado, no hay problema. En la licuadora se puede licuar muy bien. En este caso yo uso esto, que es como un triturador de semillas. Lo colocamos y... Muy bien. Ahora sí. Si ustedes desean esto, también lo pueden vertir en una jarra, ponerle más agua y tomarlo poco a poco. Pero, en mi caso, simplemente lo voy a colar y el resto lo voy a tomar. Muy bien. Muy bien. Voy a ponerle un poquito más acá para que pueda maje. Estoy colando ahí. Y voy a ponerle un poquito más acá para mí. No. Voy a ponerle un poquito más acá para que pueda maje. Muy bien, ya está colado, ahora sí hemos extraído los otros componentes que también son muy importantes y en su mayoría podemos incluso seguir echando un poquito más de agua eso como para disolverlo un poquito más. Bueno, vamos a dar en detalle las propiedades de la linaza. Tiene en 100 gramos de linaza que es aproximadamente 6 cucharadas de linaza puedes encontrar 18.3 gramos de proteína que eso es 37% del valor diario en proteína. En fibra puedes encontrar 27.9 gramos y eso es 109% del valor diario. También tienes vitamina B1 en 100 gramos de linaza encuentra 110% del valor diario. De B1, de vitamina B2, 9%. De vitamina B3, 15%. De vitamina B5, 10% del folato que es una vitamina muy importante, 22%. Vitamina E, 2%. El omega 3 supasa todos los porcentajes del valor diario, o sea tiene muchísima cantidad de omega 3, por eso es tan bueno para el cerebro y para prevenir todas estas enfermedades, este, problemas también, este, desórdenes neurológicos. Muy bien, también tiene, este, es muy baja en calorías, 6% del valor diario en calorías. El calcio, si tiene bastante calcio. En 6 cucharadas, 100 gramos encontramos el 26% del valor diario, son 255 miligramos de calcio, que es, que equivale a 26% del valor diario de calcio. El hierro encontramos 5.7 miligramos, que es 32% del valor diario. Magnesio, ¿no? Y aquí estamos hablando de magnesio sin calcio, estamos hablando para prevenir la osteoporosis. Magnesio tiene muy buena cantidad, es muy rico en magnesio. Tiene 392 miligramos, es que es 98% del valor diario en magnesio. El de zinc tenemos 4.3 miligramos, que es 29% del valor diario en zinc. Cobre 1.2 miligramos, que es 61% del valor diario. Manganesio, que es 2.5 miligramos, que es, equivale a 124% del valor diario. Selenio, que es también un antioxidante para antiestrés. Tenemos 25.4 microgramos, que equivale a 36% del valor diario de selenio, que necesita nuestro organismo. Y este potasio, es rico en potasio, este 813 miligramos, que es equivalente a 23% del valor diario. Sodio, 1% del valor diario. Fósforo, 64% del valor diario. Muy bien, entonces espero que lo pongan en práctica. Es, es, es algo muy fácil, es muy fácil de preparar. Mi familia le encanta, lo prepara porque también siente los beneficios, sobre todo, no solamente son los efectos para prevenir enfermedades, sino también para limpiar, limpiar el colon, limpiar el sistema digestivo. Y este, el sabor, bueno. No se siente tanto, este, no es desagradable, porque obviamente los compuestos, los componentes se han disuelto bastante, así que es algo que se puede tomar. Y este, no, no sientes tampoco la, la babita, porque obviamente hemos colado, hemos colado también la fibra con un poquito de la babita. Y este, y, y es, bueno, las propiedades se hablan por sí mismas. Es muy nutritivo. Espero que este video les haya servido. Si les gusta, ponganle un like y compartan con sus amigos. Es algo muy fácil para preparar y es algo que ayuda muchísimo para que nuestros cuerpos estén completamente saludables y libres de enfermedades. Que se fortalezca tu sistema inmune y esté siempre con salud. Te lo deseo y, bueno, sigo tomando mi agüita. Nos vemos. Hasta la próxima.